Espérame en el tren Te juro que si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Fuguemos de una vez Vamos a escaparnos Tengo boletos en primera teída nomás Destino a nuestra felicidad Sé que me he demorado Yo recién lo he meditado Ya no te tardes en juntar tus cosas amor La vida nos espera a los dos Espérame en el tren Te juro que hoy si llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado Espérame en el tren Cae la tarde en un frío color Escucho mi nombre en el corredor Y ya no es tu risa la que me recuerda Que un libro se acaba aunque sea el mejor Frente a mí yo sé que no ves Que la esencia los hizo crecer Y es que aunque me disparen Que no me comparen con fotos de ayer Quédate esta noche conmigo mi amor Y cierra los ojos Entiende que yo Enciendo mis sueños Cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez Que no nos importe que pase después Si tú también sabes Que cuando amanezca yo ya no estaré Un día no estaré Música A más de cien Contando las luces para volver Música De nuevo estoy Buscándote sin saber dónde voy Y del timón Aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Y mil cervezas en la cabeza Alucinando Que el auto se eleva Por la maleza Y de nuevo el sudor Enfriándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Porque pueda ver Seguiré manejando De la posta a la mañana Música Yo que fui un vagabundo Viajo por el mundo Y no sé Si el encanto se ha acabado O solo le toco perder Es tan fácil recordar Una pasión Si no hay nada Que primera sensación De tocar la vida misma Con más cosas que el corazón Nadie no me lo han contado Solo lo he probado Y no es Paraíso de pasiones Ni siquiera aunque resbalen Porque te cierras En no dar una razón Que más da Si solo pido una fricción No le arranques los sensores A este ensayo de corazón ¿Pero quién sabe Lo que hicieron con mi piel? Dime si tú Sientes El calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión Por una vez más No me importa Si te vienes o te vas Ya no quiero verte más Hasta que me pueda parar Ella vuelve a despertar Casi cuando el sol se va Y sabe lo que siente Aromas de otra gente Con lo que lleva se va Un par de trapos Nada más Sabe que es suficiente No será permanente No será permanente Alguien que hoy no fue solo Va a soñar Que no sabe Y no sabe Que no sabe Que no sabe Que haya bala No odia de nadie Ya su noche va a encender Tercio pelo en la piel La carita en sus piernas Sabe que es una reina No se para recoger, hará más en el hotel Antes de que amanezca, saldrá por esa puerta, sí Copas que vienen y van Besos que saben a sal de más Ojos que no la verán jamás Que no saben, no saben Que haya parado, que ha de nadie Que termine la noche Si despiertan mejor ¿Qué sirve soñar si no acaba el dolor? Díganme si alguien la vio, por qué camino se marchó Solo sé que desde que me besó Ya no duermo y no sé ni quién soy Esa noche que con ella salí Fue la última vez que la vi No te puedo contar lo que sentí Desde ese día no puedo dormir Más Ya no creo que yo pueda aguantar Como diablos iba yo a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar En mí un hechizo inmortal Yo no sé lo que suele hacer Si la toco me suelo prender Como si fuera un muñeco de papel Como el calor que hay al amarecer Más Ya no creo que yo pueda aguantar Como diablos iba yo a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar En mí un hechizo inmortal Sé que la tengo que encontrar esta vez No me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelve embrujado, desaparecer Esa sí es una mujer Asómate a la ventana Y dime qué beso esta mañana Todo es diferente con ojos de libertad Cuando estuve a tu lado No parecía más que un fracasado Puede ser que ese deseo era despertar Veníamos cuando estás triste Y nunca cumples lo que prometiste Mientras yo conté las noches para celebrar Te perseguí y no me diste Cuando te busqué no me conociste No quiero que vengas con defectos al mirar Ahora estoy cantando fuerte Con la misma voz de siempre Quemando recuerdos de mi soledad Y si estoy pisando duro Es que ahora estoy seguro De guardarte un lugar en el sofá Lo que tú quieras que sea Seré tu amante cuando tú lo prefieras Cuando revientes en llanto Róbame un abrazo o tal vez algo más No te preocupes por quitarme la vida Me la devuelves cuando tú lo decidas Y que no importe si el viento En otro momento nos vuelva a juntar Si ya no estás arañándome la espalda No me importa lo que hagas Si tú quieres Vuelveme a esperar No te preocupes por quitarme la espalda No te preocupes por quitarme la espalda Si vuelvo a sufrir que me toman a besos Doy gracias por amarme y por abandonarme En lugar de tu amor escogí una luz para poder consolarme Yo seré lo que quieras que sea, seré tu amante cuando tú lo prefieras Cuando revientes en llanto, róbame un abrazo y tal vez algo más No te preocupes por darme la vida, te la devuelves cuando tú lo decidas Que no importa si el viento Otra vez estoy sentado en lista de espera Solo en un barco que abandonó la marea Y si quiero recordar su nombre no puedo He perdido parte de la vida, juegos de azahar Con soporte y peso que hicimos La vida ya no me da Alguien, alguien, alguien a quien amar Necesito encontrar la luz que me llevará Al mundo que prefiero Porque yo aunque soy forastero Yo la vi pasar Caminando una cuadra de acá ¿Cómo iba a pensar? Que tan pronto me podría olvidar Porque a él no voy a andar Pero en un taxi ocultando hacia atrás La crueldad fue que al voltear La misma esquina y desde el lejos yo en el mar Como idiota me dejaba engañar Mientras todo empezaba a temprar ¿Cómo imaginar que eres un nuevo lugar y frente a mis ojos? Solo sé Solo sé, encontré El primero, el que sale a las seis Pero no pensé Que tan pronto me iba a suceder Porque fui por un café No sé por qué, a los me demoré Maldita la hora en que regresé Ya me ha llevado Todas mis cosas Todas mis cosas No la encontré Otra vez me ha vuelto a abandonar No sé si debo no ponerme a llorar ¿Cómo pudo pasarme en el mismo lugar? Y frente a tus ojos Aunque endurezcas el corazón Siempre se vive en una prisión Hay que saber aguantar el dolor Tienes que sonreír Hay que saber fingir Yo no sé a quién Y tampoco por qué la besé Solo que se fue Porque tengo otra cita después Y ya ves Qué fácil es No demuestras lo que tienes que hacer Toda la noche la recordé A la mujer que más me hizo daño Nunca olvidé Como idiota me dejaba engañar Y mientras todo me empezaba a llorar ¿Cómo imaginar que eres un nuevo lugar Y frente a tus ojos? Otra vez me ha vuelto a abandonar No sé si debo no ponerme a llorar ¿Cómo pudo pasarme en el mismo lugar? Y frente a tus ojos Fue ayer Fue ayer Cuando pasé Me preguntaron por ti Como antes de ayer Que pasé por tu casa Y al señalarla No la reconocí Y sigo arrastrando aquel pasado Que mis manos pueden cortar Que me hace saber Si fui un malvado Que solo hizo daño Y quiso regresar Y se me borran de la mente Las historias junto a ti Y no recuerdo ni un momento Juntos no me acuerdo quién fui Me cansé de estar cansado Y buscar en un papel Y he cerrado las salidas Para no retroceder Ya no sé lo que es vergüenza Hoy no siento mi conciencia He encontrado mucho más en mí Que no en mi piel Y que digan lo que digan Una vez llegué a querer Lo demuestro en mis heridas Y todo lo que pude ser Que no busquen mi mirada Hoy la tengo desviada Las mentiras de mi vida Me dan de comer Hoy no necesito a nadie No me quiero proteger Quiero ser el primero En mojarme si llega a llover No tengo que huir del frío Y me quiero defender Quiero ser el primero En mojarme si llega a llover Voy a conocer La verdad Si tienes suerte o solo es casualidad No puede ser que la vida Ahora se pueda olvidar Que cuando no tuve nada Tampoco le pude ganar Y se va La suerte abandona el lugar Perdí los dados en el fondo del mar Yo también me sentí solo Robé cuando no me tocó Y sin darme ni cuenta Tuve que perder lo mejor ¿Cómo no? Yo sé que nunca volveré Puede que llegue a parecer Como ayer Porque no puedo dejar de perder Reparto otra vez Reparto otra vez Y ya sé La perra suerte que uno puede tener Sobre la barra del bar Jugué mi único corazón Con el reverso de unas De espadas me lo atravesó Y ganó Voy a barajar la mitad Y lo que sobre me lo voy a quedar Dejar el juego pasar Y esperar mi oportunidad Por no llevar mangas largas Nunca se las pude enseñar ¿Qué más da? Yo sé que nunca volveré Yo sé que nunca volveré Puede que llegue a parecer Como ayer Porque no puedo dejar de perder Porque no puedo dejar de perder Reparto otra vez Ayer pasé por tu casa Cuando me perdí Ya me está cansando Escucharte decir Sin ti Sin ti yo me muero Que me desespero Que nunca te olvidas de mí Y sin embargo me recuerdas a alguien Que una vez conocí Dicen que no te respeto Cómo recordar Y te trato mal Y te trato mal No voy a ceder Ni dejarte escapar Que te amenazó de muerte Solo por tenerte Y yo ni siquiera te vi Y sin embargo me recuerdas a alguien Que una vez conocí Cómo recordar Solo lamentar Porque sigo en ciego Sigo en cero No voy Cómo olvidar Que yo era más Río a tu lado Pregúntenle a qué hora Me dejará ir De cuánto más tiempo Me va a perseguir Oye que tengo en los ojos Que yo te destrozó Pero si ni bola te di Y sin embargo me recuerdas a alguien Que una vez conocí Oh, my king Crecieron como hermanos abrazados Amándose entre dos Como ciegos dándose las manos Confiándose los dos Y sus lágrimas Los hacen verse humanos Soportan un error Y a veces has dado Pero de repente El cielo Desmayó Uno va perdiendo la confianza Callar hace doler Y desaparece Y desaparece la esperanza De volverse a ver Y desaparece la esperanza Y desaparece la esperanza Y las fuerzas que han estado Estudando escondidas Van perdiendo Todo su valor Pero de repente El cielo Esmayó Y se dejan arrastrar Por el temor Van perdiendo Van perdiendo Poco a poco La ilusión Cuando ya no suenan Canciones de amor Uno piensa Que morir es solución Y el otro ve Que el cielo es mayor Por favor No me marees Y yo estoy Cansado De soportar El dolor De tus placeres Y sin más Ni más Me cierras la puerta Y te vas Con los demás ¿Quién te espera? Ya quisiera ser igual Y las mujeres Que hacen que Vapuede Mi apretito Es sensual Por favor No me tortures Que no estoy Dispuesto A soportarme Todas Tus actitudes Y sin más Ni más Me cierras la puerta Y te vas Con los demás ¿Quién te espera? Ya quisiera ser igual Y las mujeres Ya sé que Vapuede Mi apetito sexual Sé que si tú Y que quiera Defenderme en algo Podría dejarte ir Si yo supiera Que pronto Me podría abrazar Pero me puedo acostumbrar Tienes la sonrisa que siempre me hace flotar Si difícilmente puedo caminar Eres mi brújula Eres mi brújula Me sabes guiar Si algo sucede No desesperes Espera y dime por favor ¿Por dónde vas? No te adelantes No te adelantes Que voy detrás Que se mezclen tus huellas Entre las vías Y ya verás ¿Por dónde vas? Dicen que por la arena La vieron caminar Y que se fue Y que se fue Y que se fue Con dirección Al mar Yo sé Que nadie Lo cree Pero es verdad Tú haces el camino Que yo te sigo Que yo te sigo Espera y dime por favor ¿Por dónde vas? No te adelantes Que voy detrás Que se mezclen tus huellas Entre las vías Y ya verás Espera y dime por favor ¿Por dónde vas? No te adelantes Que voy detrás Que se mezclen tus huellas Entre las vías Y ya verás Dime por dónde vas Seguimos caminando Y me imagino que no es realidad Con los ojos vetados Y al soltarme las manos Me comienzo a elevar Y es más hermoso Que vivir Y esto no lo puedo creer Porque solo me pasa a mí Y yo no puedes ver Vuelves a parecer Y yo no puedo creer Y yo no puedo creer Con los ojos vendados Con los ojos vendados Y al soltarme las manos Me comienzo a elevar Es tan hermoso Y eso no puedo creer Y esto no lo puedo creer Gracias por ver el video Gracias por ver el video